Suscríbete a nuestro canal ya que así no te perderás ningún vídeo. Punto importantísimo aquí es que no olvides de darle al botón de la campanita para que YouTube te avise al instante cuando estamos subiendo vídeos. Ahora sí, comenzamos. Te enteraste en Territorio Rob. El señor Barriga es metalero y nunca nos dimos cuenta. Tenemos una foto que lo demuestra. Edgar Vivar, más conocido en un papel del Chavo del Ocho como El Señor Barriga, serie que vimos todos alguna vez, se lo vio recientemente con una remera playera o como le digan en tu país, de la banda brasileña Sepultura. Al momento se desconoce el marco en el que fue tomada la foto. ¿Quién se hubiera imaginado que es fan de Sepultura? En la foto que están viendo en pantalla dice lo siguiente. Edgar Vivar es un actor mexicano y es una celebridad en Brasil. Resulta que es fanático de Sepultura. Se llevó uno de nuestros cuantos regalos a casa. Anotó Sepultura en una publicación en su Instagram recientemente. Ahora bien, ¿de qué otras bandas también será seguidor El Señor Barriga? Vaya sorpresa que nos dio, ¿eh? Déjame tu parecer de manera respetuosa en la caja de comentarios. Gracias mi pena, ¿ni crees que te voy a perdonar? El vocalista de Avengers 7 Fall con problemas de salud. Avengers 7 Fall ha revelado a través de sus redes sociales que por fuerzas mayores se vieron forzados a cancelar gran parte de sus giras norteamericanas. Junto a bandas de renombre como Purpose of Rage debido a las complicaciones en las cuerdas vocales del cantante M. Shadons. La publicación dice, No hay una manera fácil de empezar una declaración que contiene malas noticias, pero aquí estamos. Después de las fechas en Europa, me sorprendió una terrible infección viral que me dejó sin habla. Hice mi mejor esfuerzo para tratarme con descanso de voz, medicamentos y visitas médicas. Pero mi voz seguía empeorando. Después de unas semanas de esteroides, la hinchazón disminuyó y la verdadera causa del problema fue evidente. Una vejiga llena de sangre que se había formado en las cuerdas vocales y que no me permitía a las cuerdas vocales vibrar adecuadamente. En la práctica, en ese momento no puedo cantar nada y más cuando lo intento, más daño me hago. Afortunadamente, tal como están las cosas, los doctores dicen que en tres meses de descanso y sin cantar debería volver a tener mi voz. Desafortunadamente, esto significa que tenemos que eliminar todas las fechas actualmente programadas. Es una decisión que pasa sobre mí, porque quería hacer la gira. Quiero disculparme con los fanáticos que han gastado tiempo, dinero, reservando viajes. Dice la publicación en las redes sociales de Avengers of the Fall. The Prodiche estrena nuevo videoclip titulado Need Some One y también anuncia un nuevo álbum. The Prodiche anunció que el 2 de noviembre publicará su nuevo álbum titulado No Tourist a través de BMG. Será su primer LP en tres años, tras el lanzamiento de The Day Is My Enemy en 2015. La banda británica también ha compartido la primera canción de su nuevo disco titulada Need Some One. El 22 de nó y de la primera canción de Avengers of the Fall. El 2 de junio de laическая es la primera canción. El 21 de denguebr usual para él es de la segunda canción. El 22 de en contra. El 22 de julio What aboutis de la primera canción? El 24 de junio de gesam.